La responsabilidad ética no la tiene Israel por defenderse, la tienen los terroristas por poner a niños como escudos humanos. Es que aquí no podemos caer en esa narrativa falsa en la que estamos entonces ahora reinvirtiendo los valores como pretenden hacerlo en Colombia. Este fin de semana vivimos un episodio más de irresponsabilidad de este gobierno, en el que el presidente Gustavo Petro prácticamente por Twitter pone en riesgo las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Vimos unas declaraciones por redes sociales del canciller Álvaro Leiva que son absolutamente groseras con el embajador del Estado de Israel en Colombia, pero además con el pueblo israelí. No tiene antecedentes, probablemente no recuerdan ninguno de ustedes un precedente de un manejo diplomático con este nivel de irresponsabilidad. Pero el mensaje que hoy le quiero dar a los colombianos es que la irresponsabilidad de Gustavo Petro puede afectar a Colombia y la está afectando, de hecho. Pero para comenzar, quiero también contarle a los colombianos de ustedes, colegas, que mi bisabuelo era libanés, tengo sangre libanesa. Y me duele profundamente la guerra en el Medio Oriente, me duele como usted, presidente, doctor Iván Náme, también con ancestros libaneses, me duele hoy la guerra que se desata en el Medio Oriente. Pero al mismo tiempo, nosotros como colombianos que hemos vivido y hemos sufrido el terrorismo en carne propia, tenemos que ser solidarios. No podemos ser condescendientes con los criminales. Y si bien no podemos promover la violencia, tampoco podemos justificarla. Decir que el pueblo palestino lo representa jamás es prácticamente decir que Hezbollah representa al Líbano o en su efecto que las Farc o el ELN representaban a los colombianos. Eso sería absolutamente aberrante. El Medio Oriente quiere paz, el mundo quiere paz, Colombia quiere paz. Pero es evidente que a los grupos terroristas hay que combatirlos. Premiar el crimen solo profundiza la violencia y crea un clima de impunidad que nosotros en carne propia, los colombianos, estamos viviendo. Quiero poner en contexto, colegas, lo que está pasando en Israel. El ataque terrorista de Jamás en contra de Israel dejó a más de 1.400 muertos y más de 4.220 heridos. Para que ustedes tengan una idea de la dimensión de esta atrocidad, es como si en Colombia en un solo día, en un solo ataque, hubieran muerto 7.600 personas o 23.000 personas heridas. Es decir, no hay un solo episodio en la guerra colombiana que hemos vivido, en la violencia colombiana, que haya dejado en un solo día 7.600 muertos y 23.000 heridos. Exactamente la misma proporción de lo que hoy está viviendo Israel. Para que ustedes tengan el orden de magnitud frente a Estados Unidos, el día del 9-11 del terrorismo donde estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, hubo 3.000 muertos. En las proporciones que aquí estoy planteando frente a lo que sucedió en Israel, en vez de haber 3.000 muertos, hubiera habido 40.000 muertos. Pues imagínense ustedes lo que eso implicaría. Ya por sí, 1.400 muertos es absolutamente aterrador. Ayer hablaba con un amigo israelí con quien tuve la oportunidad no solo de estudiar, sino además que lo invité aquí a la casa con sus siete hijos. Seis de los siete, porque uno estaba ya en el ejército, ya entró la otra hija al ejército, hablaba con él y la desolación en Israel no tiene nombre. Hoy la comunidad judía en el mundo está de luto, pero además también no está la comunidad judía en Colombia. Cuando Gustavo Petro insulta al pueblo israelí no solamente está atacando un estado extranjero, no solamente está hablando de una comunidad que parecería lejana, sino está hablando de nuestros compatriotas judíos que han ayudado a construir este país. No podemos permitir que Gustavo Petro insulte a la comunidad judía en Colombia, que ha sido además fundamental en la construcción de este país, en el desarrollo y en el bienestar de Colombia. Pero además se le olvida a Gustavo Petro que Israel es un socio fundamental de Colombia en materia política, diplomática, comercial. Hemos sido beneficiarios del Tratado de Libre Comercio con Israel, que se firmó en 2014, que entró en vigencia en el 2020 y que hoy nos vuelve su segundo socio comercial en América Latina. 1.242 millones de dólares fue el valor total del comercio entre Israel y Colombia en el 2022, de los cuales 1.075 millones de dólares corresponde a lo que exportamos y prácticamente 160 millones de dólares representa lo que importamos, es decir, tenemos un superávit comercial de 900 millones de dólares. Difícilmente se me ocurre a mí otro país como socio comercial en el que tengamos la ventaja que hoy tenemos con Israel para exportar nuestros productos, porque Israel además tiene vocación importadora, es una economía dinámica con un PIB per cápita superior a los 40 mil dólares, es la entrada de Colombia al Medio Oriente, es una economía innovadora de la cual estamos aprendiendo constantemente. Israel ha sido fundamental en la cooperación técnica de funcionarios públicos y personal militar, ha sido fundamental para la contribución en la lucha contra la delincuencia en Colombia, pero además buena parte de las importaciones de Israel representan, por ejemplo, vehículos aéreos no tripulados, hidrones, misiles, cohetes, sistemas de defensa aérea, radares, aeronaves tripuladas, aviónica, observación y optrónica, estaciones de armas y lanzadores, vehículos blindados, etc., entre muchos otros. Pero además vale la pena recordar que nosotros tenemos una flota de cafires, aviones que tiene hoy el ejército colombiano, que se compraron en los años 90 y que hoy cumplen, gracias al apoyo israelí, todo el mantenimiento y todos los requisitos necesarios para seguir operando. Entonces es absolutamente irresponsable que Gustavo Petro, con un capricho ideológico, justificando a los terroristas, uniéndose a países como Irán, Venezuela y Cuba, pues ponga en riesgo las relaciones diplomáticas con Israel, que ha sido un Estado amigo de Colombia. En segundo lugar, no solo está poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con Israel, las está poniendo con el resto del mundo democrático y libre que hoy apoya a Israel. Es que nuestros principales socios políticos y comerciales apoyan a Israel, Estados Unidos, Comunidad Europea, la gran mayoría de los países de América Central y América del Sur. Es decir, lo que hoy Gustavo Petro está haciendo es aislando a Colombia en el mapa global. No queremos violencia, pero tampoco la promovemos o justificamos. No queremos violencia, pero tampoco somos condescendientes con los criminales. Es que la responsabilidad ética no la tiene Israel por defenderse, la tienen los terroristas por poner a niños como escudos humanos. Es que aquí no podemos caer en esa narrativa falsa en la que estamos entonces ahora reinvirtiendo los valores como pretenden hacerlo en Colombia, donde los verdugos los quieren volver salvadores, donde a las víctimas las quieren volver victimarios. No, señores, la responsabilidad ética es de los terroristas por poner, no solamente por iniciar una guerra de exterminio como la pretende jamás, sino además también por precisamente utilizar así de escudos humanos. Termino diciendo que rechazo cada una de las declaraciones del canciller Álvaro Leiva, absolutamente irresponsable y grosero con el embajador de Israel en Colombia, que su única responsabilidad es proteger a su pueblo y con el ánimo de construir buenas relaciones siempre ha querido con su diálogo con todos los sectores. Álvaro Leiva que se acuerde que no puede representar un partido político sino a todos los colombianos y a la comunidad internacional hay que decirle que este congreso no está de acuerdo con la postura de Gustavo Petro, que Gustavo Petro no está representando a la mayoría de los colombianos, que por el contrario cada vez representa más a una minoría sectaria, radical y violenta, que la mayoría de los colombianos no creemos en este gobierno, que la mayoría de colombianos vamos a votar en contra de este gobierno el 29 de octubre y que Israel, pero especialmente la comunidad odia en Colombia, tiene amigos solidarios. No vamos a descansar hasta reivindicar la legalidad y combatir el terrorismo. Gracias, presidente. Gracias, presidente.